Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Ay! ¡Este lugar está muy oscuro! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Es perfecto! ¡Me servirá mucho para poder armar mi super subfusil! ¿Qué tal, pequeñín? ¿Ah? Bueno, como no corres, supongo que te comeré. ¿Qué? Bueno, no tan rápido. ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Sabía que serías muy útil, pequeña pieza? Ahora, a volver a la colonia. ¡Ah! ¡Pequeño bastardo! ¡Algún día te atraparé y no sabrás cómo lo voy a disfrutar! ¡Ah! 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 ¡Ah!